El enano hace que yo, es el Crisma CK, Simón en el 2016, mi tiempo es ahora Las cosas como son, homes, el día de hoy Vengo dándole gracias a Dios por un día más y ser quien soy Una persona humilde y sin interés, que decepciono soy esa persona quien tu crees Hoy me desperté con una gran exactitud, clavando rimas en el blanco como la flecha del Robin Hood Así como un mamut, dando pasos tan enormes, no me entenderán pero quedarán conformes Portan uniformes, todos los días son marranos de ciudad y se llaman policías El otro día me topé con Cupido, le dije ya no vuelvas o desearás no haber nacido Se dio la vuelta y se fue por un abismo y es cuando entendí que el amor llega por sí mismo He tenido tropiezos y me he levantado, le doy las gracias a los que me han apoyado A los que me han traicionado, los dejo atrás, dudaron de este wey sin saber de que soy capaz Y jamás dejo de creer en que si tu anhelas algo y luchas lo puedes tener Yo quiero ser tan solo feliz un rato, nadie sabe lo que vivo porque nadie está dentro de estos zapatos Yeah, nadie está dentro de estos zapatos Las cosas como son, homes, el día de hoy vengo dándole gracias a Dios por un día más y ser quien soy Hoy una persona humilde y sin interés, que decepciono soy esa persona a quien tu crees Y ves que somos los arte con clase y andar haciendo música pintar no satisface Y desde hace tiempo andamos en esto, creo que no tengo lo que realmente merezco No hay nada más odiado en esta vida que los puercos Algo que debes de saber si tu vas empezando en esto El ilegal te da la fama y lo legal te da el respeto Te soy honesto, si tu ya conoces esta cultura no piran a lo opuesto Esto es para que veas como está el jale y puras buenas rimas de lo que en mi boca sale He escuchado algunas veces que no lo hacen por dinero ni por fama Mentirosos, si los que dicen eso son los que ya son famosos Saludos a mi compañero y los FK Para algunos de mi generación los de FK Al Flair y el Azteca Para los de Coahuila y Puebla también a los de Ameca Sin olvidar los de San Luis los 25 y ACK Sin olvidar los de San Luis los 25 y ACK Las cosas como son, Homes, el día de hoy Vengo dándole gracias a Dios por un día más y ser quien soy Una persona humilde y sin interés Que decepciono soy esa persona a quien tu crees Un saludo pa' la banda que nos apoya Esto va de cora, mi tiempo es ahora Yeah, ah, ahí quedo yo Un saludo pa' la banda que nos apoya Gracias.